Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 4 de Titanfall, de la campaña de Titanfall 2 para PC Y bueno, estábamos aquí, que lo dejamos justamente en este punto Que nos tenemos que subir en... bueno, ahora no lo cuentan Vale, a esta plataforma tenemos que subir, así que vamos... uy, que me paso ¿El resto qué es? Que me vas a mandar a la puta, me vas a mandar Uy, esto lo va a dar la vuelta, o va a hacer algo, o me va a joder aquí la vida Ah, muy bien Cargando escenario 127 en la cúpula de simulación dinámica 314 Y ahora, veamos lo bueno que es Joder, me está acojonando, eh ¿Qué? ¿Qué? Desplegando sujetos de prueba milicianos Una prueba más, armas listas Ya que no sobrevivimos la última vez ¡Calla y coge un arma! Mira, piloto, ahora las cosas pintan bien Ah, vale Cargando escenario 127 completada Empecemos desplegando aspectos Un poco Estoy algo ocupado, vete Utiliza el camuflaje en combate Te hará temporalmente invisible Iniciando prueba de ejecutor de IMT Digo, me están mirando los puñeteros maniquís Conexión de vídeo de piloto titán establecida Cúber, hay depósitos de armas en las casas Vi como los colocaban en la cadena de montaje Tiene capacidad de hasta que no se sienten Solo lo que cree que no le importa Así es que hay unas unidades más Desplegando ejecutor adicional en el escenario Venga, no me joro, ves, tío Cuño Pues sí Oh Oh Oh, a correr Venga, tío No puede ser Vámonos Uh, qué susto me he dado Creía que venía por ahí Pero hambre No No, no me encuentro bien A un respiro ¿Y tú? A un operativo Pero incapaz de escapar He detectado una abertura En la pared exterior Debería salir bien Mientras puedas Marcando el HUD ¿A dónde? Ah, vale Por ahí Tomar por saco, hombre Pues quizás Quizás porque Sí, quizás Quizás mejor Necesito otro arma Porque se me ha gastado esta Vamos para abajo Vale Muy bien, muy bien Está muy bien Está muy bien la campaña Me mola Lo único que quizás La historia es un pelín Pues, no sé Es la historia de BT Con Cooper Y Y Y ya está Y poco más O sea No Bueno No vamos a hablar De Dime que has matado a ese piloto Me estoy ocupando de él Deja de perder tiempo con tus juegos Es que no puedo disfrutar un poco con mi trabajo No sé tu trabajo ser reciente Tomo nota Aquí Ash, corto No te preocupes Con la recompensa que ofreceré Podrás comprarte todos los juguetes que quieras Sector 4 en Charly Pues eso, la historia Y más pensando que este juego No salió en todas las cosas No salió en todas las plataformas Me estás diciendo que tengo que subir en plan En plan Mario Bros Sí Coño Pues justo En plan Mario Bros Quieren que suba No sé qué has hecho Pero una serie de explosiones Ha debilitado el brazo manipulador He podido soltarme Deja de tocar, hombre Este lugar se está desmoronando No quiero salir de aquí No estás lejos de mi posición Marcando el HUD Como mola esto De pa, 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 pa Y muerto Eh, 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 eh Bueno, que vienen colegas Me encanta lo de ir agachado Es una cosa que mola más Aquí que ha pasado Aquí ha pasado por lo que ha pasado Así Para un lado Mira, ya está BT por ahí Ya le podemos ver Está ahí liando la parda Eh, ¿serio? Pues para allá que voy No, ahora no Ahora no tocaba No tocaba, no tocaba Toca ahora ¿Qué coño que hay ahí un casco? Espera, que voy a poner casco Ahora, ahora Ahora vengo Vete Que había un casco aquí Y todo guay Ahí, ahí Así me gusta Miloto Detecto una salida Al otro lado De una cúpula Mira en el HUD Contención Están milicianos Atacando Oh, 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 oh Si quieres un combate rápido Como quieras Oh, me acuerdo Que esta es de las primeras armas Que se utilizaba en En el primer En el primer Titanfall Dispárame misilitos Ostras, atrapado ¿Cómo me quito eso? Ah, bueno Trampas La chaval ¿Y eso? La leche se ha cubierto Tío, tío Tengo que terremillento La cara Esto aún no ha acabado Milicanos La mierda, hombre Alá, fuera Fuera Confio el recuerdo Listo Acabo en la leche No se supone oír Una mierda De estas, hombre Ah, mierda No eres un piloto No Soy otra cosa Vámonos Pues el núcleo de vuelo Como un maravazo Como un maravazo Vamos A los transportes Rápido ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Wow! Blitz Ha puesto un alto precio A tu cabeza Piloto Vivo o muerto Eso te hace valioso Empecemos Sus errores Serán tu perdición Daños excesivos Atención Atención Perfecto Perfecto Qué decepción Esperaba mucho más De hecho Aguento A todas las unidades Abran fuego Este cliente Debe aprender La lección No debiste haber hecho eso Exacto Obvio de vuelo activado ¡Hala, hala! Pilla, 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 pilla ¡Hala, la mierda, hombre! Aislamiento de seguridad desactivado Autorizado acceso a superficie Piloto Se ha desactivado El aislamiento de seguridad Recomiendo que salgamos Por el túnel Pues nada Vamos a salir por el túnel Es muy fácil La pava esta Bastante sencillo Piloto He llegado a la conclusión De que tenemos que evitar Los atajos Muy bien, muy bien Pues nada Bueno Mi móvil hace Hace ruidos Y bueno Efecto y causa Ostras ¿Y por qué? Piloto El mayor Anderson Está aquí Examina el complejo Nos encontraremos Al otro lado Vale Que no te capturen Otra vez Evitaré Todos los atajos ¿Qué ha pasado? Ahí va la hostia Que ha pasado Ahora veo 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 cosas raras Hay distorsiones Por todo el complejo Y parecen estar causando Una brecha temporal Recomiendo precaución Hasta tener más información Una brecha temporal ¿Qué la ha causado? Desconocido El EER De la milicia Ha documentado Varios casos En otros planetas Un elemento común En todos Es una descarga Masiva de energía Cuidado piloto No me digas Que ahora hay cosas Temporales En este juego De viajes En el tiempo Y mierdas Varias Porque sería Una buena forma De explicar Lo que pasó En el primer juego Una neutralización De las fuerzas Milicianas Aseguraremos La existencia De la raza humana Fortaleciéndola Que movida Tío Que movida Más guapa Recuerden Tengan sus credenciales De identificación Oh dios Venga tú ¿Qué les pasó A todos? Sus cuerpos Parecen extrañamente Envejecidos Algunos tienen Heridas De disparos Espero que Anderson Esté vivo Anderson Es un piloto Veterano Del EER Ha sobrevivido A múltiples Misiones Secretas En territorio Enemigo Que extraño Detecto trazas De mi propio Perfil De datos En esta área Las distorsiones Deben de estar Afectando A mis Scanners No me quiero No me quiero acercar A los bichos No me quiero acercar A los bichos Ahí hay un casco Interesante Detecto trazas En todo este complejo De una enorme Explosión De energía Sin embargo No aparecen En los datos De tu casco De la otra Línea temporal A ver Espera Que quiero el casco Ese Hola BT Me quiero montar Ninguno de los restos Coincide con el perfil Genético del mayor Anderson Podría seguir vivo Recomiendo mirar En el vestíbulo Principal de recepción Te acompañaría Pero desgraciadamente Mi armazón No cabe por la puerta Muy bien Hora de ganarme la paga Al contrario Has demostrado ser Mucho más que un fusilero De clase 3 Sospecho que el mayor Anderson Quedará impresionado Como mola Tío Hola Bueno me gusta Mala granada De fragmentación Pues para aquí no es Tenemos que subir Piloto El casco del mayor Anderson contiene datos Importantes Recupéralo para su análisis Vale por aquí no se puede pasar Me dan muchas Cosas de estas Así que Las voy a coger No vaya a ser Que la liemos Por aquí no parece que haya nada Continuar la misión Hay una tenue Bioseñal En el nivel superior Del vestíbulo de recepción Ah vale Seguémosla A ver Vete He encontrado a Anderson Está En el techo Objetivo cumplido Nos hemos reunido Con el mayor Anderson Eso ha sido muy frío Vete Correcto La temperatura actual De Anderson Es de 17 grados Por debajo Del límite humano De supervivencia Que bueno Que bueno tío Que cachón Del vete Joder Muy bueno Muy bueno Muy bestia Muy de todo Mola mucho Su 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 Mola mil Piloto Si me das el casco De Anderson Lo analizaré Con la muerte De Anderson Ahora tú tienes El mando De la operación Especial 217 Enhorabuena Por tu ascenso De campaña Miloto Cooper Estas son las Instrucciones De la comandante Sarah Picks Para la misión Del mayor Anderson Mayor Anderson Hace dos semanas Interceptamos Comunicaciones De IMC Han encontrado Algo en Tifón Se detectó Una descarga Masiva De energía En la zona Que produjo Distorsiones temporales Quiero que el EER Se infiltre En el complejo Recibido Conseguiré Respuestas El dispositivo Recuperado En la operación Grizzly Debería Protegerte IMC Ha contratado A Cuban Blitzk Y a sus mercenarios Para proteger Algún objetivo Allí Ten cuidado Anderson Ya sabes Cuánto me gustan Los partes De bajas No vayas Por tu cuenta Somos un equipo Piloto Los datos Que recuperó El mayor Anderson Parecen Incompletos El deber Nos obliga A completar La operación Especial 217 Recomiendo Localizar El dispositivo De muñeca De Anderson Antes de continuar ¿Y qué vamos a hacer? Misión Actualizada Detecto Una brecha En el edificio De servicios De seguridad Te daré acceso Me quedaré aquí Para escanear La estructura Anular Mientras tú Buscas Información Y el dispositivo Desaparecido En el complejo Le daré acceso Míralo Míralo Al loro Tío Bien La próxima vez Podrías lanzarme Tomo nota Tomo nota Dime Que bueno Tío Como mola Yo me escondo Por si Las moscas Ostras Pero si hay una brecha Temporal ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, 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 pero Ostras, ostras Ostras Venga, que hay aquí Va a gastar balas A lo tonto Pero Pero Pero, a ver A ver Buah, chaval Esto es una movida Una rayada No tengo balas No tengo balas, eh Que movidote Que movidote Más tocho Madre de Dios Mira el Anderson Me han incrustado Ahí en el suelo Lo siento Anderson Qué hostias Es esto que me han dado ¿Cómo? Co, 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 pero, pero El personal civil y equipos de investigación Que se dirijan directamente al punto de acceso al refugio de emergencia más cercano Brecha de seguridad menor Mantengan la calma y contra Piloto Cooper He transferido parte de mi guía a tu casco Para permitir la comunicación entre saltos temporales Vaya tela, tío Vaya tela O sea, me ahorro los enemigos Es un poco Un poco Un poco rayante esto, eh Pero qué Si estaba aquí mismo O sea, estoy cambiando el pasado Control Hemos tenido contacto con el intruso Pero sus movimientos son Terráticos Ostras ¿Dónde se ha metido? Vale, este arma me gusta Vale ¿Para dónde tendríamos que tirar? Vale, esta puerta O sea, si hago así Que guapo, tío Ah, vale, vale, vale Vale, vale En posición Activando torre ¡Ole! Oye, ¿y por aquí que había? Mejor aquí había algo Vale, no Por aquí no había nada Coño Vaya movida, tío Vaya movida Estos no son enemigos Oye, yo, 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 la situación del blanco desconocido ostras tío bueno 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 ay 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 no 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 vale no quiero ni nada ¿me puedo bajar? ah vale amigo seguridad beta 4 ¿me recibes? beta 4 ¿cuál es tu posición? amigo amigo mío amigo mío vale como para subir es eso vale joder chaval vamos conmigo 33 tenemos que irnos continuaremos con esto tenemos que completar esta prueba piloto un fragmento de los registros dañados de anderson podría ser relevante aquí reproduciendo anderson y 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